Mujer 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 En el mar junto a mi Dancen y da ahí Siento el sol y el calor Yo tengo para ti Chiquera, chiquera, chiquera Me levanto tu cintura No hay otra que te recoja No, como yo mami Tu Tu me tocas la puerta pa' preguntarme a mi que si te puedo Da un poquito de lo que te gusta a ti Te di por la mañana y ahora me pides más Dale suave mamita que tu me vas a acabar Te gustó, te gustó, en tu cara se te ve ¿Quieres más? Yo lo sé, yo te doy otra vez Te gustó, te gustó, en tu cara se te ve ¿Quieres más? Yo lo sé, yo te doy otra vez Mujer, si puedes tu con Dios habla Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Con la mano bien arriba, todo el mundo en el dausal Agarrando tu pareja con la mano en el backside Meneándola pa' un lado, sobándola después Nuevamente este negrito, formándola otra vez Te gustó, te gustó, en tu cara se te ve Te gustó, te gustó, en tu cara se te ve Te gustó, te gustó, en tu cara se te ve Te gustó, te gustó, en tu cara se te ve Te gustó, te gustó, no te hagas la bobita Te gustó, te gustó, no me tuerzas la boquita Te gustó, te gustó, sé que te gustó la cosa así Te busco, te busco Seguimos con la vaina Te busco, te busco En tu cara CTB Te busco, te busco En tu cara CTB Te busco, te busco En tu cara CTB En tu cara CTB Mujer ¡Bah! ¡Check it out, man! ¡Pracapau!